El sentimiento más que la razón. Lo que predomina ahí es el sentimiento. Para ellos era algo subjetivo más que objetivo, ¿cierto? Se dejaban guiar mucho por lo que sentían, ¿sí? Ahora, el romanticismo no es cualquiera, no es una simple corriente literaria que yo pueda manifestarlo, ¿no? Sino que va a ser un movimiento muy amplio, el cual va a abarcar mucho de los sectores de la cultura y de la vida europea, ¿sí? Se va a plasmar mucho. En realidad, va a ser mucho lo que es el producto de una profunda crisis de base social y política, ¿sí? Como ustedes mismos mencionaban, decíamos, ¿no? La clase pasada, de que el romanticismo, donde se va a desarrollar con mayor realce, mayor importancia, va a ser en Alemania, ¿sí? ¿En qué siglo apareció el romanticismo? ¿En qué siglo se desarrolla? A ver, ¿quién recuerda? En el siglo XIX. En el siglo XIX, ¿sí? Y una vez que apareció en Alemania, se extendió por toda la Europa, ¿sí? Aquí, como les vuelvo a repetir, predomina mucho lo que es el sentimiento, la emoción, la sensibilidad y la inspiración, ¿sí? Aparte de ello, fue una corriente el cual va a implementar mucho lo que es el liberrimo, ¿no? Se puede decir la libertad de expresión, ¿no? Ellos, a modo de subjetismo, ellos manifestaban o mencionaban cosas o situaciones reales propias de la época, ¿sí? Entonces, ahora, la inspiración de los románticos, recordemos que no va a estar sujeta a reglas, ¿sí? Son normas o preceptos o cánones que se van a deber describir solo siguiendo los impulsos del alma. Ellos no van a respetar las reglas, ¿no? Entonces, más que todo, en el romanticismo se va a presentar al hombre o el hombre se muestra como un ser disconforme, ¿no? En medio de un mundo de grandes problemas políticos, sociales y metafísicos, el cual perdido y angustiado es una sociedad que no lo va a satisfacer, ¿no? Al propio, debido a las mismas situaciones que se vivían, ¿no? Va a haber un cierto individualismo, porque cada escritor va a ser independiente. Sí, va a haber mucho lo que va a haber, la presencia de elementos de la Edad Media. Sí, recuerden que dentro de Alemania, ya que ahí tuvo mayor apogeo, se denominaba con un nombre en específico al romanticismo, en honor a una obra teatral que tuvo mayor realce en esa época. ¿Quién recuerda esa obra teatral? ¿O cómo se le denominaba? ¿O cómo se le denominaba? No, 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 no. Al romanticismo de esa época, se le denominó con un nombre, en honor a una obra teatral. ¿Cuál era el nombre de esa obra teatral? ¿Cuál era el nombre de esa obra teatral? ¿Las penas de Huerta? No, esa es una obra literaria perteneciente al romanticismo. Pero la, ¿con qué, mejor dicho, no? ¿Con qué nombre se le, o cuál es el nombre que se le denominó al romanticismo en esa época? ¿Tuvo un nombre en particular? ¿Cuál es esa, chicas? Que justo yo les narraba la semana pasada, ¿no? Que era en honor a una obra teatral que se había desarrollado en esa época. ¿Nadie? A ver, al movimiento artístico-cultural de romanticismo se le denominó con el nombre de movimiento Start on Drag, ¿cierto? Que significa tormenta y pasión, que fue formado en los años de 1770, ¿sí? Por unos jóvenes alemanes, cuyo líder fue el filósofo Herder. Sí, que él va a valorar mucho lo que es lo folclórico, lo nacional y lo popular en oposición al universalismo clásico grecolatino que se desarrollaba en esa época. Sí, a finales del siglo XVIII este es el nombre que se le denomina al movimiento romántico, ¿sí? Su interés, ¿sí? Se va a centrar mucho en lo que es la historia y las tradiciones de los alemanes. Entonces, el movimiento del romanticismo se le va a denominar el movimiento Start on Drag, ¿sí? ¿Recordaron, chicos? Sí. Sí. Muy bien, ahora, cuando nosotros también hablábamos de este movimiento romántico, justo ahí ustedes lo estaban mencionando, ¿no? Hay uno de los representantes, ¿sí? Del movimiento romántico que es Johann Wolf von Goet, ¿sí? Quien va a escribir una de sus grandiosas obras denominada Las penas del joven Werther o Las cuitas del joven Werther o también Las desventuras del joven Werther. Es la misma obra teatral, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de las escritas del joven Werther, vamos a ver cómo Johan Wolf va a mostrar dentro de sus escritos, sí, va a predominar mucho en lo que es la fatalidad de un amor imposible, ¿no? Recuerden que él estaba enamorado de Carlota Buff, ¿cierto? Que al cual nunca le había manifestado su sentimiento hacia ella, ¿sí? Ahí va a haber un predominio del estado anímico de los protagonistas, que van a mostrar tal y como son, ¿sí? Va a haber una abundancia de reflexiones porque recuerden que son cartas que él escribe asomadas, ¿no? Y va a haber mucho intertextualidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, en base a lo que hemos recordado respecto al romanticismo, que es un movimiento netamente romántico, en el cual predomina mucho lo que es el sentimiento más que la razón, vamos a pasar al siguiente tema, que es el realismo, ¿sí? Y el realismo es un movimiento que va a surgir con mucho avance tecnológico, ¿sí? ¿Cómo es que está haciendo? Sí, entonces el realismo es un movimiento que va a desarrollarse en la segunda mitad. Del siglo XIX, ¿sí? En el cual va a ser un movimiento que va a surgir en contra del romanticismo. Aquí ya no va a ser tan subjetivista, sino va a ser objetiva, ¿sí? Va a basarse mucho en lo que es la razón. Va a surgir como un movimiento en el que va a haber mucho avance tecnológico, con el positivismo de Comte, con las nuevas, se podría decir, avances científicos, ¿no? El positivismo de Comte, el evolucionalismo de Darwin, el experimentalismo de Mendel, que son ya acciones o formas experimentales, ¿no? Que van a ir apareciendo en el tiempo, ¿sí? Ahora, van a surgir también ideologías revolucionarias, ¿no? Como es lo que es el anarquismo, el socialismo, ¿sí? Y en una sociedad y política basada mucho en lo que es la burguesía, ¿no? Va a haber tensiones en cuanto a la burguesía y el proletariado, en el que había una burguesía poderosa, ¿no? Que era bastante conservadora y progresista. Y un proletariado en el cual se mostraba como demasiado explosivo, ¿no? Explosaban mucho lo que son las... Las personas de clase, se podría decir, de clase social baja, baja, ¿no? Que era el proletariado. Ahora, los gobiernos absolutitos conservadores que van a aparecer en esta época, en 1864, va a ser la primera internacional de trabajadores revolucionarios burguesas. Lo contiene en 89, en 1820, en el 30 y en el 48, ¿no? En base a estos avances científicos es lo que se va a llegar a aparecer el movimiento realista, ¿sí? Ahora, dentro de los antecedentes que son parte de cómo es que aparecieron, ¿sí? Este movimiento cultural o, mejor dicho, artístico, vamos a tener el folletín, ¿no? El folletín, la picaresca, el costumbrismo y la fotografía, ¿no? Y cómo con el tiempo van evolucionando, ¿sí? Ahora, en parte de la... por parte de la literatura, se puede decir que va a... En base a una investigación que desarrolló Joaquín Sorolla en 1897, va a haber mucho lo que es el cientifismo, ¿no? Por los mismos científicos que van a aparecer en esta época, ¿sí? También va a haber una gran elevada denuncia social dentro del existencialismo, la sencillez formal y el psicologismo, ¿no? Ya no va a ser nada subjetiva, ¿no? Cuando hablamos de los científicos, vamos a hacer referencia a lo que es la observación, ¿no? Que va a pretender ser fiel a la transcripción de la realidad tal y como se visualizaba, ¿no? Y va a haber una explicación, una experimentación de lo... de la teoría, ¿no? La denuncia social se va a basar mucho en lo que se decía, ¿no? De esa explotación o ese abuso a las personas que se desarrollaban, ¿no? Y en el existencialismo va a haber una lucha entre el ser humano versus la sociedad de la cual tenía que afrontar, ¿no? Sí, lo que va a predominar más aquí dentro del realismo es la novela, ¿sí? La novela. En cuanto a la sencillez formal, va a haber una precisión y claridad básica. En cuanto a sus textos, se van a poder comprender, ¿sí? No son nada complejos, ¿sí? Y va a haber una... Esta pequeña transformación que se va a desarrollar a través del tiempo en base a lo que era el romanticismo, ¿no? Que era bastante psicológico el análisis interno del alma de las personas, ¿cierto? Aquí va a pasar a otro paso o otro punto en el cual esta novela psicológica va a ser de bastante interés por la conducta del ser humano, ¿no? Pero sí o sí va a saber en la realidad, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Está bien el ritmo? ¿Está bien el ritmo? No me es ninguna duda. Muy bien, entonces, este avance tecnológico, o mejor dicho, el avance de este movimiento cultural, artístico, porque a estos movimientos se les denomina de esta manera, ¿sí? Lo que va a predominar mucho es lo que es la razón, lo real, lo objetivo, ¿sí? Ahora, como bien les decía, un ente fundamental o principal de este movimiento es la novela, ¿sí? Va a predominar mucho lo que es la novela, ¿no? Este género literario. ¿Qué es la novela? ¿Qué es la novela? ¿Crees que pueden legacy? Gracias. 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 Van a ser la sociedad o la mujer, ¿sí? Ambas van a ser, se podría decir, como la inspiración, ¿no? O una, algo sumamente importante, ¿no? Va a haber demasiadas descripciones, ¿sí? Se podría decir detalladas en las que, ¿qué nos ayuda estas obras literarias? Es en ver cómo es que era en realidad la sociedad de esa época, ¿sí? Ahora va a haber una fiel reproducción de distintos registros, ¿ya? Registros en cuanto al vocabulario, ¿sí? Todo claro hasta aquí, chicos, respecto a los rasgos de la novela. Sí, mi es. Muy bien. Entonces, esto es sumamente importante ver, ¿no? Cuánto es que predomina en cuanto a este género literario que va a predominar dentro del realismo, ¿sí? Ahora, van a aparecer también nuevas técnicas narrativas. No van a ser similares o iguales a las que ya había, van a ir mejorando, ¿no? Si bien es cierto, yo les decía, ¿no? En un inicio, de que cada movimiento literario surge como... Surge como avance, no es que se estancan en un solo formato, tratan de mejorar el... Y tratan de mejorar el avance que ya venían surgiendo, ¿sí? Con nuevas formas, ¿no? Nuevas técnicas. Dentro de estas nuevas técnicas narrativas, ¿sí? Va a aparecer lo que es un narrador omnisciente, ¿sí? La caracterización de un personaje en busca, que el cual se va a mostrar en busca de la lucha contra las normas, ¿no? El monólogo interior de cada personaje. Recuerden que monólogo es... o hacemos referencia al hecho de cuando se manifiesta en un solo personaje, ¿sí? Ahora, va a haber un estilo directo libre de ironías. La ironía está relacionada mucho con lo que es el subjetivismo. Entonces, aquí se va a mostrar un estilo indirecto, ¿no? Aparentemente, va a haber mucha objetividad y va a haber una intervención del autor. Buscando el bien común o la razón coherente. ¿Sí? Ahora, los temas que se desarrollaron en el realismo, como bien es cierto, ya lo hemos manifestado. Son temas sumamente interesantes basadas en la sociedad, en la cultura, propios de la época y la política, ¿no? Va a haber un mundo rural, un mundo urbano. Va a haber mucha historia, política, conflictos existenciales como es la locura, el amor y una sociedad, ¿no? Lleno de falsedad y de soledades. Que es un tema sumamente importante que va a predominar dentro del desarrollo del realismo. ¿Sí? Ahora, en los autores o los escritos, se podría decir, de la burguesía o de parte de la novela o este movimiento cultural del realismo, va a haber diferentes tipos de escritura, ya que se despreciaba mucho lo que era a las personas o gente de la clase social baja, ¿no? Va a haber escritos desde la burguesía, para la burguesía y contra la burguesía también. ¿Sí? Y una separación, ¿no? Va a haber autores conservadores, autores progresistas y va a estar lleno de espíritu más crítico, ¿no? Más analista. Y sus ideas políticamente más extremas, ¿no? Basadas en el socialismo, en el anarquismo, en los diversos tipos de sociedades que se van a desarrollar. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, el realismo surge como un movimiento de mejora, ¿sí? En el que se deja de lado mucho lo que es el sentimiento, lo subjetivo, ¿sí? Aquí también se muestra lo que es, en dónde surge, ¿no? Si bien es cierto, el romanticismo surgió en Alemania, donde se tuvo mayor realce, pero el surrealismo, uno de ellos es en el realismo inglés. Sí, va a haber una sociedad burguesa más consolidada por la revolución industrial y la mayor proyección de realismo que va a haber en esta época dentro de este lugar, ¿no? Va a haber un optimismo, la complacencia típico del periodo victoriano inglés, ¿no? Que es lo que predominaba mayormente en esta época. Aquí vamos a tener autores como Dickens, como Wilde, como William Tyker, Wilkie Collins y las hermanas Bronte, ¿sí? Cada uno de ellos van a tener una cierta diversidad de temas basadas en el realismo. Sí, vamos a hablar de Charles Dickens, ¿sí? Que es un personaje bastante infantil, ¿sí? Bastante infantil, Suzuki, ¿por qué decimos bastante infantil? Por la misma temática de sus escritos. Él va a escribir mucho respecto a la sociedad de los niños, ¿sí? Escritos infantiles basadas en niños, ¿sí? Va a haber un humorismo que va a dulcificar su crítica, ¿no? Él no lo muestra tajantemente, sino va a haber mucha ironía, porque sus personajes, en la mayoría de ellos, son niños. Sí, tiene un estilo bastante sencillo, ¿sí? Y una reproducción de personajes y ambientes, ¿no? Gran fuerza descriptiva. Esta descripción que tiene el realismo consigo va a ser aquel que predomina mucho lo que es... La descripción hace de que tú vivas la obra, ¿no? Lo identifiques o lo puedas representar, ¿sí? Y va a haber una aguda percepción en cuanto a la condición humana que se desarrollaba en esa época. Y va a haber muchos rasgos melodramáticos, folletinescos y muy sentimentales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos obras de los papeles póstumos del Club de Pico, que quizás lo han leído, La pequeña Dorit, Canción de Navidad, David Copper Fry, Tiempos Difíciles y las grandes espejheranzas. Sí, por ejemplo, una de sus grandes obras es Oliver Twist, que es una obra, se podría decir que hace una crítica a la sociedad de cómo se les trataba a los niños que vivían en un orfanato. Si bien es cierto, se trata de un niño llamado Oliver, en el cual estaba abandonado en la casa hogar que él tenía, en la casa donde vivía, lo explotaban, ¿no? Lo hacían trabajar en el cual él logra escaparse, y va así de amo en amo, ¿sí? El cual cada uno de ellos los explota, ¿sí? Entonces trata de esa explotación sobrehumana ante un niño muy pequeño, ¿no? Porque un niño de, se podría decir, de 14 a 15 años, ¿sí? Era un niño bastante pequeño, ¿sí? Entonces trata de ello, ¿no? De un niño bastante que no había vivido y que tenía que pagar esta sociedad, ¿no? De cómo era. Esto es más, hasta lo que trabajaban los dueños de la casa o el lugar donde vivía, lo le quitaban todo, ¿no? Entonces el descansado de esto va a llegar en una época en la cual va a lograr escapar, ¿no? Y tener una vida mejor. Entonces de eso más o menos trata las obras de Charles Dickens. Acá tenemos un pequeño párrafo de David Copperfrey, ¿sí? De la obra dice, Tenía mi cabeza sujeta como en un tubo, pero yo me retorcía a su alrededor, rogándole que no me pegase. Se detuvo un momento, pero solo un momento, pues un instante después me pegaba del modo más odioso. En el momento en que empezó a azotarme, yo acerqué la boca a la mano que me sujetaba y la mordí con fuerza. Todavía siento rechinar mis dientes al pensarlo. Entonces él me pegó como si hubiera querido matarme a golpes. A pesar del ruido que hicimos, oí correr en las escaleras y llorar. Sí, oí llorar a mamá y a Pégote. Después se marchó, ¿sí? Cerrándome la puerta por fuera y dejándome tirado en el suelo, ardiendo de fiebre, desgarrado y furioso. Qué bien recuerdo cuando empecé a tranquilizarme la extraña quietud que parecía reinar en la casa. Qué bien recuerdo lo malo que empezaba a sentirme cuando la cólera y el dolor fueron pasando. Estuve escuchando largo rato, pero no se oía nada. Me levanté contra abajo del suelo y me miré al espejo. Estaba tan rojo, hinchado y horrible que casi me asusté. Me dolían los huesos y cada movimiento me hacía llorar. Pero aquello no era nada al lado de mi sentimiento de culpa. Entonces, las palabras o los escritos son bastante profundos. ¿Sí? Ahora, otro de los representantes o escritores son Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson escribe obras como La Isla del Tesoro, Las Estrellas de Casa del Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí, tenemos la En la Isla del Tesoro es una aventura de los salvajes. Unas marginadas de Asia o América son plasmadas en esta obra en el cual también el protagonista es un niño y una situación inicial desgraciada, ¿no? Con eso inicia la obra. El viaje se le va a presentar como evasión o escape dentro de las novelas de él, ¿no? Va a representar mucho una sociedad hipócrita entre personajes buenos, ¿sí? En cierta nobleza en los malvados. Sí, entonces, él plasma ello, ¿no? Como el viaje es parte del escape de de lo desgarrador o de lo triste de la vida de esa época, ¿no? Ahora, Oscar Wilde es un escritor sumamente importante también que nos va a plasmar dentro de sus obras literarias la realidad o mentalidad de la sociedad de esa época. Recuerden que dentro del romanticismo mencionábamos y decíamos, ¿no? De que lo que predomina mucho es la razón y cómo se veía la sociedad de esa época en realidad. Una de sus grandes obras es el retrato de Dorian Gray que va a ser una obra sumamente fácil para que de comprenderla, ¿sí? En el cual va a narrar la degeneración e inmortalidad y moralidad de Dorian que es el personaje principal, ¿no? Va a haber una inocencia en la juventud pervertida que se va a plasmar por una sociedad burguesía decadente y hedonismo, ¿no? y van a hacer un análisis profundo de los personajes que van a parecer que son muy pocos. Sí, Oscar, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde es una suma, es una obra en el cual va a narrar la historia de un joven que se obsesionó mucho con la perfección de su juventud, ¿sí? en el cual va a pedir a uno de sus amigos el cual que le pinte su rostro y deseaba quedarse para siempre con esa con ese rostro lo sano que él tenía, ¿no? Pero él va a pronunciar un deseo enfermizo de que él pudiera permanecer joven y que el cuadro envejeciera, ¿no? Que su hermosura permaneciera inalterada en lo que era físicamente, ¿sí? Que la imagen pintada va a llegar a marchitar a pesar de él con el transcurso del tiempo él hace diferentes o realiza diferentes se podría decir obras malas se podría decir, ¿no? En el cual él veía se veía que él no envejecía pero el rostro del retrato sí con toda maldad o con las maldades que él realizaba el rostro del retrato iba modificándose hasta que llega un punto en el cual él observa el retrato y no le gusta nada de lo que ve, ¿no? Porque va a ver un rostro bastante marchito lleno de líneas de sufrimiento sí en el que va a mantener una flor y en el encanto casi consciente de su adolescencia ¿no? El cual al hartarse de ello él decide romper el retrato sí pero al realizar esto él automáticamente también muere y al morir se nota claramente cómo es que él había sido físicamente ¿no? Porque al morir se llega a perder ese ese desastre ¿no? y se llega a ver el rostro dañado de Doria y de esa manera culmina la historia Otros escritores tenemos como William Tackeray Wilkie Collins Hermann Promete William Tackeray por ejemplo es una visión crítica a la tierna ironía de la sociedad de su tiempo va a haber una en Wilkie Collins va a hacer mucho de intrigas novelas de intrigas ¿sí? en las hermanas Bronte va a ser un tono miserioso y a la vez romántico ¿sí? de sus novelas entonces cada uno de ellos habla sobre la sociedad de la sociedad de esa época ¿sí? una crítica a la sociedad a la ideología ¿sí? ¿sí? ahora en el realismo norteamericano tenemos a dos dos personajes a Mark Tywan y Hermann Melby Mark Tywan es una obra sencilla bastante humorística ¿sí? va a plasmar su experiencia vital en obras de aventuras ¿sí? Hernán Melby es obras de corte marinero aventurero ¿sí? en cuanto al romanticismo al realismo norteamericano dentro del realismo francés tenemos a Henry Bailey con Stendhal que son románticos en perpetuo conflicto de la ruin de la sociedad ¿no? vamos a tener la obra el rojinegro la cartuja de Parma también ¿sí? rojinegro va a narrar mucho lo que es el intento de un senso social y la conquista de la felicidad ¿no? parte de un plebeio y la cartuja de Parma es también pintada en Italia ¿sí? va a narrar sobre un joven aristocrática que va a ser repudiado por su familia ¿no? que va a emprender una carrera eclesiástica y política ¿no? el cual va a triunfar a costa de numerosas intrigas y de sacrificios su gran amor ¿no? y de sacrificar su gran amor otro de los escritores es Honor Balzac Honor de Balzac ¿sí? que va a ser él escribe obras en base a una denuncia del exceso de la personificación en la frivolidad ¿no? la moralidad y la corrupción que se desarrollaba en esa época sus primeras obras son de tono romántico las historias o simbólicas son por ejemplo la piel de zapa las policiacas como un asunto tenebroso ¿sí? dentro de los personajes que él va a mostrar en sus obras son damas jóvenes de sangre azul de familias nobles aristócratas cansados de la vida desilusionados y burgueses ¿no? entonces va a haber una gran variedad de personajes ¿sí? propios de la época ahora las grandes novelas realistas de esta época va a ser una comedia humana también ¿no? que va a haber un universo novelesco personajes que circulan de novela en novela va a haber una secuencia ¿no? quizás algún personaje que tú vayas a encontrar en una novela la vas a encontrar en otra novela escrita pero el mismo autor va a haber un poeta como la hilación ¿no? se podría decir como sagas de novela ¿sí? acá tenemos una pequeña fragmenta de Papagoriot ¿sí? y por último tenemos a Gustavo Flaumbart dentro del realismo inglés que va a abundar él mucho en lo que es la psicología de los personajes ¿no? va a haber una cuidadosa descripción de los ambientes una perfección literaria basada en la objetividad ¿no? y la impersonalidad del ser humano acá tenemos la obra de Madame Bovary la educación sentimental ¿sí? el realismo ruso ya va a ser una incorporación muy tardía ¿sí? al panorama europeo que ya se venía desarrollando ¿sí? va a haber una complejidad de una sociedad sometida al despotismo ¿no? y al represor gobierno de los Ares va a haber una denuncia a la miseria de sus campesinos una alejada de las revoluciones industriales que se habían desarrollado ¿no? acá tenemos Nicolai Google Almas Muertes que describe la miseria del campo ¿no? del hombre campesino y uno de sus máximos representantes dentro del realismo ruso es Fedor Dostoyevsky ¿sí? que es un escritor bastante que va a abundar mucho en lo que es la psicología de los personajes de cada uno de ellos ¿no? va a haber una minuciosidad para relatar las relaciones de la servidumbre con la élite alta ¿no? y va a haber una preocupación del hombre contemporáneo ¿no? ¿no? sí ahí se cortó la línea me parece en crimen castigo vamos a ver lo que es mucho la moral del amor que va a superar la teoría del egoísmo racional del ser humano ¿no? ahora en el jugador va a mostrar un personaje criado acompaña al casino a sus amos y termina cayendo en la tentación del juego los hermanos Karamazov narra sobre la ambigua complejidad del alma humana ¿no? a través de una familia campesina entonces va a relatar mucho lo que son cada una de estas críticas social ¿sí? León Tolstoy tenemos a Ana Karenina y Guerra y Paz ¿no? dos de sus grandes obras sí otros realismos que van a surgir van a ser ya tardíos como es en Alemania en Italia y en Portugal ¿no? que no va a tener mucho quizás realce ¿no? los recetas son algunas de las obras sumamente importantes que se van a desarrollar dentro de la época ¿sí? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? ¿hasta aquí? ¿alguna consulta? ¿alguna consulta? consulta? Muy bien ahora una de las grandes obras y bastantes representativas de género literario del realismo de la novela es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevs que van a tratar de una novela que va a narrar la historia de Rodion Raskolnikov que es un estudiante que se va a ver obligado a dejar su carrera por falta de dinero pero este acontecimiento va a ser que va a desencadenar una serie de pensamientos en el cual Rodion va a ser van a llevarlo a cometer un acierte de delitos como el asesinato de su usurera para así quedarse con su dinero ahora una es una de las grandes obras de la literatura que nos va a sumergir dentro del pensamiento de Rodion y sus reflexiones sobre la culpa el castigo y la redención entre otras temáticas tenemos acá a los personajes Raskolnikov Sonia Dunia la vieja usurera la hermana de la usurera Raskolnikov que es el personaje principal Sonia que es una joven de 18 años hija de mermelau de un exfuncionario alcoholizado Dunia es la hermana de Raskolnikov y la vieja usurera que es Aliona Ivanovna que es descrita como una mujer fea y desagradable ahora vamos a ver a continuación este pequeño video en base a esta novela me confirman por favor el audio hola a todos el día de hoy nos vamos a poner bien criminales con crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky acompáñenme la historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de las literarias este es Raskolnikov pero a él le gustan que le digan Rodia Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos por alguna razón Rodia está contemplando cometer un crimen pero no sabe en exactitud el crimen que va a cometer Díaz sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja ahora usurera llamada Elena Ivanovna con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeth esa misma noche mientras caminaba por la calle se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente ese día sale de su casa toma un hacha va a la casa de la vieja usurera y ¡pum! que la mata sangre fría y justo cuando se encontraba usmeando el dormitorio en busca de dinero entra la hermana Lisbeth y como no puede haber testigos en el crimen que cometió ¡pum! mata también a la hermana y Rodia logra escapar antes que llegue la policía pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Profirio Petrovich quiere hacerle preguntas lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler por un momento Rodia piensa en confesar su crimen pero no lo hace por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya el delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud sufriendo de insomnio o la tensión nerviosa que esto le ocasiona para calmar su alma de tanto tormento busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marmeldora Sonia aunque una prostituta está llena de virtudes cristianas y solo se conduce en la profusión por la pobreza de su familia un día Rodia mientras pasaba tiempo con Sonia le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma mientras Danoel avanza Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio quien empieza a sospechar de que él es el asesino y llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas pero no tiene pruebas contundentes para culparlo conforme pasa el tiempo Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad hasta que le pide que confiese su crimen prometiéndole que de confesar su crimen su condena se vería considerablemente aligerada y justo cuando está a punto de confesar un hombre con el nombre de Nicolás de Mentier confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia sin embargo los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia viendo su sufrimiento lo empuja a confesar su crimen lea la primera esquina saluda a la gente si ves a la tierra que has mantillado con su crimen y bien vosata para que todo el mundo te oiga soy un asesino así que Rodia hace exactamente eso mira la plata se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra y después fue con Porfirio a confesar su crimen al final Raspolnikov es sentenciado a ocho años de trabajo esforzados en Siberia donde Sonia le sigue pero si piensan que todo esto acaba aquí están equivocados tienen que ir en el análisis de esta obra si muy bien y como hemos podido observar se muestra aquí este desarrollo ¿no? de la historia de la locura del ser humano pero todo basado ya netamente en lo que es la razón ¿sí? muy bien ahora hasta acá hasta acá alguna duda alguna consulta chicos bueno me parece que ninguna bueno nos vamos a quedar acá por favor para la siguiente clase pido más participación ¿sí? y que puedan repasar un poco más de lo que les he manifestado ¿sí? muy bien nos quedamos acá cuídense mucho buen fin de semana ok ok gracias gracias gracias